Pues se llegó este esperado día de la Rosca de Reyes, esta tradicional rosca, este delicioso y exquisito pan que no solo es delicioso y es propio de esta temporada del año, sino que tiene en sí mismo tantos simbolismos como los frutos secos incrustados, representan las joyas en la corona de los reyes, también tenemos su forma circular que representa el amor infinito de Dios y el niño escondido en alguna parte de la rosca, que es lo interesante partirla y ver a quien en su pedazo le sale ese niño que representa a Jesús, a quien escondieron del rey Herodes que lo buscaba para matarlo. Esta rica tradición de con un buen chocolate y con tu buen trozo de rosca puedas convivir en familia y bueno, según nuestra tradición mexicana, aquel que le toque en su pedazo el monito, pues sabe que el 2 de febrero, día de la candelaria o de la presentación del Señor, pues le tocará a él poner los tradicionales tamales. Hoy disfrutemos de esta tradición, pero no te pases de rosca. Esto es una advertencia de que no te excedas con este exquisito manjar, pero muy alto en calorías, sabe mejor moderarse y compartir que excederse con el pretexto, con la obsoleta y tonta idea de que al cabo ya es la última, ya ahora sí, ahora sí, después de la rosca ya empiezo la dieta o ya voy a empezar a moderarme, ya solo falta la rosca y ya de a partir de mañana pura lechuga y ejercicio a las 5 de la mañana. ¿En serio? Mira, si de veras lo fueras a hacer ya hubieras empezado desde ¿cuándo? Cuando alguien se propone algo en serio y quiere las cosas, tiene determinación y no se está poniendo excusas. Y si tú eres de estos que dicen que no, no, que ya nomás pasa la rosca y ahora sí, te aseguro que vas a decir que, ay, es que ya me acordé que en enero cumpleaños Juanita o hace la primera comunión, perenganita o se casa aquella otra, o mejor me espero a los tamales porque ni modo de interrumpir la dieta. Mira, ¿desde cuándo ya hubieras empezado? Así que para un propósito simple como el ya cuidar tu alimentación o compensarte de los excesos de esta temporada, ya lo hubieras hecho o si de veras lo vas a hacer, demuéstralo y ahora sí, no te pases de rosca. Disfruta tu pedacito y empieza ahora sí bien. Al igual que Jesús que estamos ya en este último fin de semana, recordando este misterio de la epifanía. Cuando Cristo se manifestó, primero, a aquellos magos del oriente que representan a todos los pueblos de la tierra y allí lo reconocieron como salvador de todos los hombres de todas las razas y culturas. Se manifestó en su bautismo con el que estaremos cerrando este ciclo de la Navidad que celebramos el día lunes, cuando en el Jordán se posó sobre él el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que decía, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y con esto Jesús inaugura su ministerio, con esto se ha manifestado como salvador de los hombres y aquellos que han creído en él, entonces verán la salvación. No es hora de que también ya se manifieste todo lo bueno que has ido recopilando en este tiempo de Navidad, todos los buenos frutos de lo que viviste el año pasado, todos los buenos propósitos e intenciones que tenías al comenzar este año. Apenas vamos empezando, pero ya no tan empezando. Ahora sí, es en serio, no te pases de rosca y te pongas más y más pretextos. Ahora sí, como nos dice hoy en el Evangelio, Juan el Bautista viene detrás de mí uno que es mucho más poderoso que yo, a quien no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias, porque yo los bautizaba con agua, pero éste los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Quiere decir que lo que viene es mucho mejor. Si lo de antes fue bueno, lo que viene es mejor. Eso será realidad en ti. Bueno, entonces disfruta tu rosca, cómete tu pedacito. Si te sale el niñito Dios, siéntete afortunado. Considéralo una señal de una predilección, de una elección. Si tú estabas esperando una señal para ya empezar, pues ya, esa es la señal. Y si a ti no te salió en la rosca, pues entonces búscalo, no en la rosca, sino en tu vida diaria. Y por amor de Dios, ya manifiesta ese deseo que tienes de cambiar. No te pases de rosca y después de la rosca me empiezas con todo lo que prometiste. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.